La quinoa es considerada un pseudo cereal. Esta semilla, debido a sus propiedades nutricionales, está categorizada como un superalimento, por lo que es un alimento ideal para introducirlo en nuestra rutina de alimentación saludable. Dentro de sus propiedades, destaca que tiene un bajo índice glucémico, destaca también su contenido en fibra y en grasas insaturadas, que son cardioprotectoras. Dentro de este contenido en fibra, tiene una elevada concentración de fibra insoluble, haciendo que el tránsito intestinal sea un poquito más rápido, evitando así el estreñimiento. Y es muy versátil en la cocina. Y ahora no os podéis perder la siguiente receta. Hola, el día de hoy vamos a preparar una receta con quinoa, una quinoa con leche de coco. Para ello necesitaremos, evidentemente, nuestra quinoa, nata vegetal para ganar cremosidad, leche de coco con la hierbabuena, plascas de limón, canela en rama, canela en polvo y azúcar moreno. La receta es muy sencilla y trata, sobre todo, es sustituir el clásico arroz con leche, con otro cereal, en este caso, la quinoa. La leche de coco nos viene muy bien para todas esas personas que son intolerantes a la lactosa. La nata vegetal la incorporaremos al final y, en principio, lo que vamos a hacer va a ser infusionar nuestra leche con limón y canela. La canela en polvo la utilizaremos para nuestro emplatado final, junto con la hierbabuena, y la azuquita la vamos a incorporar para ir disolviéndola. Nuestra leche de coco ya ha infusionado, ya ha cogido todos los aromas, el azúcar se ha disuelto. Vamos a proceder a retirar nuestra canela en rama, que ya no la necesitaremos, y nuestra lasca de limón. La quinoa, preferiblemente, la podéis utilizar seca o lavada, se lava dos a tres veces para quitarle un tanto el amargor y que no nos resulte excesivo su sabor. Una de las cosas buenas que tiene la quinoa, que independientemente de la proporción que nosotros queramos cocer, vamos a ir jugando con esas cantidades y ayudándonos de la nata vegetal, por último, para ganar cremosidad y que nos recuerde mucho más a esa textura que puede tener un arroz con leche, que puede ser más cremosito y tal. El punto de la quinoa lo veremos claramente, el grano va a tender a hincharse, va a duplicar, y en ese momento incorporaremos la nata en frío, sin cocinar, simplemente para darle ese toque de cremosidad y apartaremos. Llegado este momento, nuestra quinoa ya había absorbido toda la leche de coco, retiraríamos del fuego y nos ayudaríamos de la nata vegetal para ganar ese aporte de cremosidad. Posteriormente, en casa, lo guardaríamos en el frigorífico para que estuviese fresquito, un postre fresquito, al fin y al cabo, ahora en verano siempre viene bien. Para finalizarlo, nos ayudaríamos de canela en polvo y de hierba buena. Una hierba aromática, ahora mismo de temporada, que más de uno lo tendrá en su casa. Este sería el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!